saludos mi gente, bienvenidos a este pequeño vlog, resulta que me viene para el viejo barrio de Spring Ranch y vaya que, me sigue dando sorpresas vaya que tesoro los que me encontré aquí ya listos, ya cortados los grandes logos un log de estos tiene en el mercado ciento y algo de dólares yo voy a llevarme unos cuantos para, ya saben para mi jardinería, para hacer arte de los troncos rescatados un árbol que tal vez tenía sus 80 o 100 años, miren nomás ahí está otro, miren qué qué arbolitos más hermosos, miren todos fueron víctimas del huracán de hace un mes y pues miren ya están cortados, esperando que venga el camión que se los va a llevar para la basura, prácticamente no es basura porque lo convierten en moche pues me convierten en moche, disculpenla y yo pues este, voy a llevármelo para hacer arte con este tronco me convierten en moche, disculpenla no es, no es la mecerว con lo que no es aquí hay una mañana hay legburnales 120 y 120 ahora sí me siento elles no es ahí cara, el corriendo tiene una mal mato que chulada tiene 3 pies 36 pulgadas de ancho y pues es un buen es de guok por mi me llevaba más pero desafortunadamente están bien pesados y pues no tan fáciles los logré cargar porque pues después pude poner la troquita quedaba a esta altura solo de deslizar pero la verdad es tan pesado pero es poner y yo te pude yo prácticamente les estoy haciendo un favor por qué por qué y pues se puede hacer leña para carbón de ellos también que solo se cortan en pedacitos y pues ya está fácil solo de para hacer leña para el frío o para cualquier emergencia bueno me llevo cuatro cuatro hermosos pedazos de troncos miren miren allá está otro hermoso aquel miren aquel miren aquel que hermoso está está bien parejito miren está bien parejo pero para sacarlo de allá y luego para echarlo pues no no voy a agarrarme una hernia miren aquí otro qué hermosos se pueden hacer mesitas bancos todo tipo de arte con ellos para los que nos gusta la carpintería pues se pueden hacer muchas cosas pero miren miren los que me llevo no están mal una buena lisada una buena lijada y estos quedan hermosos miren miren este este está un poco podrido pero igual está muy bueno el troncote así que mi gente saludos a todos ahora llegamos a los ahora llegamos a los mil setecientos primero Dios y pues vamos por los dos mil mi gente estamos a trescientos y diez de lograr los dos mil suscriptores muchas gracias good es un desperdicio es un tesoro para las fajitas para el invierno ya están listos ya me eché cuatro aquí me estoy llevando cuatro porque ya están cortados y también hermosos hermosos troncos la verdad yo para mi jardín a ver qué hago qué invento ya esto no pasa cada rato de que los árboles se caigan es un árbol como de unos ochenta o cien años este más o menos yo creo este es su casa suya ahí vive usted ahí vive ok no pues es una lástima yo por mí me llevo a todo pero pues es bien difícil no está fácil pues bueno mi gente me da gusto que me sigan en mis videos síganme para más videos en youtube rescatando tesoros en Spring Branch mi viejo barrio lo veo amigo pues todavía aquí se pueden ver se pueden ver efectos del huracán todavía miren ay qué qué dijeron chepebelta loco pues podría ser pero les digo seguro que una emergencia estos hasta para leña para calentarnos nos puede servir aquí en la ciudad espacial así que mi gente gracias por seguir mis videos denle like compártanlos y suscríbanse para más videos chao chao desde la ciudad de Spring Branch mi viejo barrio this is my town saludos a chapito cruz hasta california un gran un gran justoniano de corazón nativo de Spring Branch saludos hasta ahí mi guardado chao chao